Bueno, bueno, bueno gente, mi lente linda, buenos días, hoy tenemos un día, un día bien malito, hoy es un día bien lluvioso, está bien nublado y hoy tenemos por supuesto un viaje más, hoy el viaje es para el restaurante Gold Street, así que vamos a hacer todo este lindo recorrido y toda esta linda ruta hasta el restaurante Gold Street, tenemos que echar gasolina, ya pusimos GPS, aquí estamos ya completos, así que venga, yo creo que nos vamos, venga, vámonos, vámonos nos fuimos venga vamos a echar, no hace falta, pero bueno, si pasamos por algún garaje, echamos gasolina vamos a echarle 5 o 10 dólares de gasolina hoy es día, como les decía, amaneció lloviendo gente, amaneció completamente lloviendo y nada, vamos a disfrutar entonces el viajecito vamos allá, con todo venga, que no viene nada nos fuimos pues, vamos a un desayuno gente, vamos a un desayuno con tres suscriptoras mías y además de ritmo y sabor zapadoreño que vienen desde los Estados Unidos a visitar el Salvador así que vamos a conocerla en persona a Xiomarita a Laurita y a Aida, que Aida ya la conozco Aida ya la conozco pero ni a Laurita ni a Xiomarita la conozco la voy a conocer ahora en persona gracias a Dios y y nada para allá vamos vamos con todo vamos bien temprano gente porque ahora que escampó voy a aprovechar no voy a hacer que salga a las 8 son ahora son las 7 7 y 10 son las 7 y 10 bien tempranito creo que es demasiado temprano pero el problema es que lo hago porque el problema es que si empieza a llover entonces después no voy a poder ir mejor que me coja la lluvia allá y está sirviendo no crean está sirviendo hoy el día amaneció bien pero que bien bien malo bien malo vamos palomita bien ya me está cayendo la lluvia gente caramba yo creo que voy a llegar mojado no lo creo vamos a ver si encuentra un carajito por ahí para echar combustible yo a la niña le he hecho especial gasolina especial más cara pero es mejor yo siento que con la especial camina más sabroso que con la regular pero nada ahí vamos pavimento mojado así que hay que andar con mucho cuidado que aquí cualquier cosa resbala cuando estás en dos gomas se resbala muy fácil lo mismo con la tierra que con el agua así que hay que andar con mucho cuidado y nada tranquilo aparte voy con tiempo voy puedo ir bien suavecito que no hay problema lo malo es la lluvia que si me coge la lluvia en el camino ahí si me jodo pero por lo demás tranquilo fíjate que vamos suavecito con calma no quiero alterarme broma qué pasa con el gps que no me pone nada déjame revisar el gps porque no me está caminando o está mirado al revés que es el gps ahora lo revisamos cuando ponemos por algún algún garaje algún donde echen gasolina y lo revisamos a ver qué pasa bien tempranito gente 7 7 y 10 de la mañana ya 7 y cuarto ya vamos a ver si nos encontramos algún garaje por el camino déjame parar aquí a ver qué pasa con el gps pues ya me tiene vamos a ver vamos a ver qué tiene donde se centra aquí el que me está poniendo el gps al revés no sé por qué me lo está poniendo al revés vamos a ponerlo grande mira para acá papi mira para acá para donde tú vas ahí no sé lo que me está poniendo la verdad vamos a salir y a entrar otra vez vamos a volver a poner vamos a volver a poner restaurante golstreet navegación reemplazar destino qué le está pasando que le está pasando a los man gente claro si no tengo activado la ubicación no tengo ah espérate vamos para atrás ahora fue que la activé mira se activó ya solito se activó venga pero vamos ahí estamos vamos nos fuimos vamos vamos ya ya se ya se sintonizó el gps gente es que no había puesto el la ubicación entonces el gps trabaja con la ubicación si no le pones la ubicación está perdido hay que poner la ubicación pues ahí vamos suave fresco igualito de sal vamos suave gente porque voy muy tempranito entonces no hace falta correr primero porque la calle está mojada y segunda porque la fiesta digo el desayuno empieza a las 8 y son las 7 y cuarto todavía me sobra tiempo de sobra para llegar ahí sin problema a no ser que llueva bueno por ese lado sí ahí sí sí si llueve sí me van a mortificar vámonos vamos a apretar un poquito vámonos apretamos eso acuerdenme el garaje que se me olvida de hecho tengo la gasolina para virar es un problema pero hay que echarla no tengo otras rayas no todavía queda bastante así que todavía queda bastante esto vamos a ver si aquí suave es malo no se puede ir tampoco si malo es duro malo es suave también aquí vámonos vamos a hacer detalles nos fuimos mira eso vamos vamos a entrar y la roja la gente que te frena nada más de tocarlo nada más se para frena durísimo lo malo que cuando frena muy 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 duro te arrastra la goma en eso tiene que estar claro que si frena duro te va a arrastrar la goma y si estamos a desliza va al piso así que hay que saber frenar por eso le puse un videíto ahí 70% freno delantero y 30% freno trasero un poquito de cada cual un poquito Un túmulo ahí en el medio, caramba, y uno impulsándose, vamos. Un túmulo ahí en el medio, caramba, y uno impulsándose, vamos. Un día de menos tráfico, por eso el tráfico está tan calmadito, porque si fuera lunes o martes, a buscarte, ya tú sabes, candela es la que te coge aquí el tráfico, pero es el domingo, como el domingo hay que aprovechar. Un túmulo ahí en el medio, caramba, y uno impulsándose. Un túmulo ahí en el medio, caramba, y uno impulsándose. Un túmulo ahí en el medio, caramba, y uno impulsándose. Y uno impulsándose. Y uno impulsándose. Un túmulo ahí en el medio, caramba. Y uno impulsándose. Un túmulo ahí en el medio, caramba. 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 Un túmulo ahí en el medio, caramba, y uno impulsándose. hoy el aire está aire frío bueno aire de agua porque llovió imagínense ustedes si llovió tiene que haber aire de agua vamos vamos papi que está la verde vamos muévete te veo lo mío ahí coño pues me da tremenda alegría sinceramente conocer a Laurita y a Xiomarita en persona porque ya Aida la conozco muy buena suscriptora del canal siempre apoyándome ahí en todo y por supuesto apoyando también al canal de Ritmo y Sabor Zapadoreño aquí tengo la camisa de Ritmo y Sabor atrás dice Ritmo y Sabor Zapadoreño detrás de mí venga, en la espalda aquí vamos para allá aquí estamos nos lleva ahí al anellito de la carretera de oro ¿qué hora es ya? siete y media y ahí en la carretera de oro nos lleva directamente hasta el restaurante temprano todavía es a las ocho así que es bien temprano todavía supongo que sea yo el primero que llegue ahí digo no sé que vaya alguien más antes que yo pero vamos papi perdona perdona que no me había fijado tenía entretenido me lo cogí con una sola mano caramba tremendo bache que había ahí y estaba con una sola mano en el timoncito ya ahí en la carretera de oro apretamos un poquitico ahí vale, alegría, viaje a alegría a 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 Ya, ya vamos a llegar al anillo ya, al anillito, ya estamos llegando, va para coger la carretera de oro, ahí vamos a montarnos en la carretera de oro, que es la que nos lleva directo ya al restaurante como tal. Y así nos lleva directo al restaurante, todo el resto está al restaurante. Si cogemos por aquí para allá, seguimos para San Martín, pero aquí tengo que irme por encima. Hay que coger la carreterita de oro. El día está bien fresco, gente, bien sabroso está el día, sinceramente. Hay ovidio y todo, pero está bien, pero que bien fresco, sinceramente. Yo lo siento bien, fresco, bien rico, la temperatura sabrosa, así media frita, así, riquísimo, bien sabrosa. Vamos, ahora sí vamos a coger la de oro, aquí sí hay que apretar que si no te pasas por arriba. Vamos, 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 caramba. Vamos, vamos, caramba. Vamos, vamos, caramba. Vamos, vamos, caramba. Ya estamos llegando Ya estamos llegando Ok Bueno gente acabamos de llegar al restaurante Gole Street Este es el restaurante Gole Street Ahí lo pueden ver Está cerrado todavía Es que llegamos demasiado temprano gente Demasiado pero demasiado temprano Pero aquí estamos gente En el restaurante Gole Street ya preparado Para la fiesta de la pachanga Y el buen desayuno que nos van a dar aquí en este restaurante Así que nada Ustedes se nos quedan ahí gente Que el viaje fue magnífico Fue muy bueno Y ya llegamos aquí al restaurante Gole Street Así que no se nos vayan gente Para el otro video Así que aprovechen Y viajen conmigo hasta el Gole Street Así que nos vemos Pero Como siempre le digo Nos vemos Nos vemos Pero nos vamos Chao Lo quiero Un abrazo